bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estoy pinceladas para los que no conocen un mega saludo a todos este vídeo le va a mostrar cosas todo lo que le voy a mostrar es de mi cuenta de youtuber no es mi cuenta personal y voy a tener muchísimos recursos para que tengan en su mente pero nada eso es mío si primero segundo la información que le voy a dar es totalmente confirmada si la parte del test server y luego yo pues cosas que fui averiguando porque vamos a comenzar con estos cambios en este amigo que cambios hubo o qué cambios va a haber en este test server ok para ver dos cambios significativos el primero el tiempo de recarga de la habilidad va a pasar de 10 a 12 segundos quiere decir que lo aumentaban dos puntos allí todavía sigue siendo muy poco tiempo a mi padecer no sé qué opinan ustedes 12 segundos es muy corto qué más cambio en el alcance sigue igual 500 metros y las habilidades siguen igual el efecto de duración de los efectos igual lo otro que cambió que quizás si se va a notar un poco más pero con pilotos etcétera quizás no tanto si la velocidad pasó de 59 kilómetros a 54 entonces prácticamente le quitaron cinco puntos que es bastante sí bastante entonces esos son los cambios que hay en el tifón este tercer word también dice que van a haber unos cambios en los efectos de sonido y del movimiento etcétera entonces quizás veamos una animación distinta o algo por el estilo acerca de este nuevo robot que está en el tercer word busco al otro ok tenemos un nuevo mundo y un nuevo modelo que según la información que me dieron es para los robots y ojo no pregunté gente porque no he tenido tiempo me disculpan allí no he tenido tiempo así como para hacer preguntas a fondo entonces estoy leyendo la información que me dieron el nuevo modo se llama unidad balancear y que hace tiene una habilidad dual si hemos venido con módulos con una sola habilidad pero ésta tiene una habilidad dual que va a aumentar la durabilidad y los daños de robots al mismo tiempo no tengo ninguna estadística disponible en esta información y tampoco pregunté entonces este es el nuevo módulo para que lo tengan allí mente pues tenía que venir algo loco y psicópata entonces va a venir a módulos con dos capas con tres habilidades etcétera etcétera me imagino que si es totalmente para robot va a costar bastante si cinco mil euros me imagino yo o capaz más porque son ya dos habilidades ojo eso sí es especulación porque no tengo ni la más mínima idea de su valor y cuánto va a salir ni me imagino que en diciembre con el tipo para que el tipo sea más súper ok estos son simplemente especulaciones piense que el juego ya nos está mostrando vamos a sacar el tipo vamos a sacar un módulo que le va a dar más vida y más daño entonces me imagino que el tipo les va a poder colocar tres de estos entonces ya no son ya ya no hay necesidad de te metiendo o sea con el over the unit te enfocas en hacer más daño pero no tienes mucha durabilidad sino largo como tiene poquita vida tiene 119 acá entonces que vamos a hacer un nuevo módulo que le va a dar más vida y más daño al mismo tiempo ya vamos viendo por dónde van los tiros con esto obviamente que este este módulo también va a beneficiar a otros robots imagínense a un fendler imagínense a un bulwark si a un tanque con estos con estos nuevos módulos súper súper bien y vamos con otro les quería decir que estoy haciendo un concurso de este amigazo entonces por si quieren concursar está disponible el link en el comentario fijado y en la descripción vayan concursos de todas formas en la próxima semana va a haber otro vídeo hablando de este drone y puedes concursar allí también tengo a la mano tengo la mano estos estos fendler no estaba probando sí vamos a comenzar con este que tiene al piloto nuevo si yo sé que mucha gente se estaba preguntando qué voy a hacer me voy por nicolás o mejor por esta porque está en el pase sí y aparte se han estado preguntando cuál es mejor ojo esta parte de cuál es mejor y es totalmente especulativa así o sea yo busqué información buena pero todo depende pues a la final de tu necesidad y bueno tú sacas allí tu conclusión cuál es la habilidad especial de este el primer aumenta su durabilidad pero el escudo a ejes se desactiva así en el 50 por ciento de resistencia según lo que está aquí fijado entonces más o menos funciona como cuando el blitz activa su habilidad pierde el escudo tiene resistencia pero este es si no es por segundo si no es constante si no tiene ninguna habilidad relacionada con el escudo este piloto pero si tienen esto que ustedes también aquí más durabilidad más velocidad etc etc porque estos estas habilidades porque yo utilizo el módulo activo reparación avanzada y utilizó unos drones para que le den más puntos de defensa y más daño bueno ustedes los que ven mis videos ya saben eso ok aquí está la competencia que es el que yo tengo en mi cuenta cuál es la habilidad la aumenta aumenta los puntos de defensa del fendrick mientras su habilidad está activa así aquí me dice que son 25 puntos de defensa allá el 8 me decía quedan 50 por ciento sí de resistencia este por su parte este piloto si tiene la posibilidad de colocarle aumento también de durabilidad y aquí abajito el aumento del escudo de energía del fendrick si o sea puedes darle más potencia al escudo de del fendrick si también tienes la opción de que se regenere más rápido pero yo no creo que no tengo activa y la otra que sería este este por cierto este es el fendrick nuevo bien bonito una esquina y llamativa y cuál es la habilidad de este piloto que también es legendario dice que el escudo de energía del fendrick se recarga más rápidamente sí pues súper bien también tiene durabilidad también tiene aquí tiene el aumento de durabilidad del fendrick lo mismo que tiene el otro no tiene muchas cosas distintas pero entonces cuál es mejor es la pregunta así cuál me conviene ojo y apenas vas a ir por el fendrick esto quizás te sirva si ya tienes un piloto legendario también te va a servir para que no comas cuentos y vamos a ver la información que nos va a poner aquí a ver dónde estás dónde está ventanita o no perdido y está claro ok esta información que le estoy dando pregunté me dio un link investigué y saqué este pedazo que es lo que me parece más interesante sí ojo este es el análisis de una persona así dice aquí un buen suminario de su salud efectiva si estos valores se basan en el fendrick al máximo y utilizando las versiones especiales ese gif bringer es el que parece un bueno me parece y el clip tip es el que tengo yo hoy nuevo que les mostré y con tres módulos de heavy armor kit se llama así al máximo y habilidades de los pilotos al máximo bernadette si va a tener 563 de vida el sentido es casi y cuando tengas el piloto etc vas a llegar hasta un millón 126 mil si de cada súper súper bien eso es lo que vas a tener con ese piloto legendario ojo al máximo más los módulos pasivos al máximo 3 no le vas a colocar las están sino las a colocar tres de esto para que sea un súper tanque yo por lo general le colocó las están bueno nicolás que sería la versión la competencia dice que vas a tener 433 mil si al máximo cuando tengas el robot y con la habilidad pero con legendario vas a llegar a 976 mil si 976 mil y dice acá no es un factor decisivo si ya tienes el piloto del freno nivelado o sea que si ya tienes al nicolás no es un factor súper súper determinante y dice que no desperdicien la agua es aún porque lo trabajo lo colocó al revés qué significa eso gente leí por aquí otros comentarios y pues también también puede usted qué significaba eso para tener unas ideas mejor si piense para ver dos escenarios escenario número uno vas a tener a bernadette vas a tener un poquito más y como ciento y pico casi que donde hemos a 200 de durabilidad extra en tu robot que es bastante bastante pero qué sucede que va a tener en el otro fendrix a nicolás vas a tener la posibilidad de jugar con el escudo a egis y el escudo de gis se regenera y vas a tener otra vez durabilidad se regenera van a tener otra vez durabilidad así entonces vas a poder de verdad sacarle el provecho yo estaba leyendo pregunté y actualmente con la meta que hay loca llamemos la meta del heart la meta del escorpión y futuramente la meta del amigo este el tifón y te va a disparar entonces y te dispara existe la gran probabilidad de que te paralice te bloquee de su prima y te destruya el celular al mismo tiempo entonces vas a poder tener el escudo a egis activo y te vas a poder bloquear esos ataques eso es uno de los puntos que yo les aconsejaría quedarse con san nicolás y no sube nivel a esta bernadette porque no va a valer la pena si es muy buena en durabilidad sí pero en lo práctico en el campo de batalla vas a necesitar más el escudo a egis para poder jugar con eso si te consigues un enemigo con pulsar si te consigues a alguien con wasp campeando etcétera etcétera bueno ustedes que manejan el fendrick debe saber yo soy medio novato lo he estado manejando con mi cuenta personal lo tengo lo tengo allí plantado y me ha gustado mucho entonces yo pues dije bueno gracias el vídeo para darle su explicación para que ustedes tengan un poco en la mente que me conviene ir subiendo el nivel ya que cuesta demasiado pero ojo ojo no es oficial pero parece por allí y van a cambiar otra vez a los pilotos y va a ser un poquito más accesible si ojo no es nada oficial entonces bueno gente voy a colocarle un gameplay pero no se lo voy a colocar completo porque está todo lo que el gameplay es que utilizando solamente dos de estos dos de estos el que tiene a san nicolás y el que tiene a linda canon y le va a traer otro vídeo utilizando los tres para que ustedes tengan una idea pero acá pues simplemente queda mostrarle a los dos que son viejos y a los que son pues a los que ya todo uno tiene acceso sin necesidad de comprarse el paso muy buenos en verdad este que es el fendrick éste tiene equipado a nicolás que tiene de módulos en este caso como tengo el escudo y quise probarlo y le coloqué dos fortifier y enlace stands y dos fortifier cuál es la función de este fortifier te aumenta la durabilidad vamos a ver a qué lugar buscarlo rápido la regeneración del escudo del escudo imagino aegis el escudo de también debe ser ansil dice durabilidad escudo energía dice una bonificación de durabilidad y aparte de bonificación de durabilidad del escudo físico si quise probar para ver qué tal me iba de verdad que no lo había probado con los escudos premium si yo no tengo escudos premium en mi en mi cuenta entonces yo he jugado sin estos escudos me ha parecido muy bueno pero de verdad que con estos módulos me ha parecido mucho mejor entonces voy a ver si no ahorita ahorita no va a tener eso en mente pero puede ser que más adelante me consigan creo que tengo uno o dos fortifier que me he ganado en copas pero a nivel 1 tengo que revisar entonces me gustó mucho anoche estaba jugando y me salió clan como loco o sea no sé qué tiene en mi cuenta no sé qué tiene no sé si está embrujada no sé pero me salen clanes squad a todo momento si en dúos clanes squad y está bien o sea me gusta porque puedo probar esto en verdad si o sea no que pueda gente súper débil bueno en esta batalla hay gente de buen nivel si creo que fue muy buena esta competitiva no me acuerdo porque jugué varias pero sucede que no me toca gente competitiva a mí tengo un clip pequeño no lo voy a compartir con ustedes pero me salió dos liga expertos contra un clan y yo dije joder o sea nos violaron si nos violaron pero y es joder o sea no se hicieron ni 800 ni 700 de daño o sea obviamente que no iba a poder no pero bueno le compartí ese clip fuera a pixonic porque yo bueno esta vaina está fallando lo de las ligas que no sé qué pasó estaba funcionando pero no sé qué pasó esta batalla es en la madrugada así en la madrugada cuando mejor consigo nivel competitivo y gente muy fuerte con buenos robots entonces me metí para madrugada porque es bueno que un vídeo de verdad que sea competitivo si no es que va a ser súper súper la gente súper de mercados y nada pero la gente es muy competitiva la madrugada 3 de la mañana calculo que jugué esto si no me equivoco 3 o 2 y media por allí 4 de la mañana no me acuerdo bien en qué momento grabé esto pero jugué de 2 a 4 entonces pues me pareció muy bueno el frame reel con el piloto San Nicolás fíjense cómo utilizo el escudo aegis como evito que me hagan daño así entonces esa dualidad de tener el escudo físico y el escudo aegis de verdad que te da un plus en el campo de batalla de todas formas les voy a presentar el vídeo para que ustedes vean a bernadette la resistencia para que a bernadette para que ustedes vean cómo funciona y digan bueno si está aceptada o no está aceptada a mi parecer el otro que va a marcar la diferencia en verdad que la marca muchísimo gente es el drone y los microchips yo que utilizo microchips que te dan más puntos de defensa y te dan más daño en verdad que el frame reel se vuelve un muy buen robot o muy buen con un muy buen desempeño a mí me encanta y no lo utilizo en mi cuenta de youtuber porque estoy con la tarea de hacer contenido con robots que nadie utiliza o por lo que la gente normal tiene si ayer estaba jugando quizás me vieron con un jaechi y con serveros lastimosamente no me alcanzó la plata y los dejé a nivel 10 que ya suelos aunque sea 12 mk1 y de verdad que les digo o sea tuve una batalla donde me dio un pequeño lag de segundos quizás todos tres segundos y cuando vi ya no tenía serveros me atacó alguien del clan gods y me violó o sea me violó el escudo de ejes me violó toda vaina mejor en las estantes también salve porque tenía las estantes entonces y de verdad que a nivel 10 contra gente mk2 es difícil difícil y en esta batalla creo que hay alguien que tienen como de nivel 10 y se hace cuatro millones algo así en verdad que ese piloto es de estos de no me acuerdo cómo se llama ese clan no me acuerdo cómo se llama ahorita el plan de exactamente un muy buen plan competitivo siempre que me los consigo o me ganan o hacen un muy buen desempeño sí entonces y pienso que hay que claro me imagino que con robos de nivel 10 tienes que saber cuidarte mucho más a la hora de ir al ataque si no es lo mismo con el mercado en él me iba a un mano a mano y me bajan muy rápido a los robots entonces pues estoy tratando de jugar con eso porque me quiero armar un hangar de nivel 10 11 12 para poder jugar con armas en mercado y todo el estado así y bueno es ha hecho de verdad que les puedo decir que tiene el problema el problema máximo o sea el problema máximo es que todo el mundo tiene estas armas nuevas ahora en la toma y se la núcleos y las que son de energía y te pasan el escudo y tú pues te violan en segundos ahí te toca jugar muy pero muy agresivo con el haechi para poder ser efectivo pues ahí también tengo unos vídeos de eso se lo voy a mostrar no me llegó todavía el hades no me llegó el invader no tengo tarán si alguien me pidió que sea un vídeo de leech con tarán entonces bueno estoy esperando que me llegue todo eso ah bueno ahí tengo el cervego si lo ven está a nivel 10 no lo saqué en este vídeo porque ya había hecho vídeos de él sí pero lo tenía ahí porque quiero manejarlo mejor si en un vídeo me salió muy bien porque ya comencé a manejarlo mejor si lanza la habilidad y luego que la lanzas afecta al enemigo y le haces daño así este aquí casi que se recupera esta gente estuvo muy buena evolution kim creo que se llama el clan evolution que le di las siglas esta en la tacha de aquí es un show hace un daño descomunal gente descomunal cuando activo el módulo activo si hace un daño descomunal no sé si han visto mis otros vídeos pero le hago un daño descomunal a los titanes brutal brutal bueno gente me despido ya vieron el vídeo y así el resultado fue muy competitiva esta batalla voy a ponérselo escogerlo y ok vamos a ver sacó esto aunque este fue el resultado fíjense yo me hice apenas tres millones trescientos y el evolution kim que es el que tiene nivel 10 11 por allí los robots se hizo cuatro millones y el otro se hizo seis millones o sea esta batalla estuvo competitiva fíjense el enemigo 4 4 3 2 o sea un demasiado daño yo hice mucho daño porque también me estaba sanando como loco entonces pues gente espero que les haya gustado esta información cualquier cosa nos vemos en los comentarios mi gente bye bye no